¿Qué tal amigos? ¿Recuerdan que yo hace un tiempo había hecho un video sobre esta sala? Una instalación lumínica con unos paneles colgados y también unas arcadas con luces cambiantes muchos espejos tornasolados y hay algo nuevo en esta instalación que es esto Justamente yo en el video que había hecho me preguntaba ¿Qué tipo de tiralette sería? Bueno, como si me hubiesen escuchado y quisiera el artista salir en un video develando el misterio Acá tienen, es como una manguera me pusieron algunos precintos, me fueron ordenando para que caiga Miren que interesante que es Cada una es una manguera de luces Miren que buena que está Y no sé si estas van cambiando de color pero sé que tienen la capacidad de ir cambiando de color sin duda Miren que buena que está Muy, muy bueno Miren lo que sea Miren que interesante Haría bueno averiguar si alguien sabe Bueno, me parece que está un ruidosito el ambiente Bueno, después veo si lo edito si es necesario Miren que interesante Interesante, que no encuentro datos Quería ver si les mostraba los datos de estas mangueras LED Miren, es una luz continua Ahí está cambiando de color Miren, miren Ahí está cambiando Qué bueno, qué interesante Qué interesante tecnología Yo no la he conocido a ustedes No la he conocido a ustedes